Qué bueno que siguen con nosotros. En el auditorio de la CBC se realizó una conferencia sobre iBird, una página web y aplicación desarrolladas exclusivamente para los amantes del avistamiento de aves. Sean expertos o aficionados, aquí les contamos de qué se trata. iBird es un servicio web para recoger información en forma de lista de aves, archivarla y compartirla de forma gratuita con el fin de habilitar nuevos enfoques basados en datos para la ciencia, la conservación y la educación. Pretende mejorar la experiencia del avistamiento pajareo, como se le conoce popularmente, mediante el manejo de listas, fotos y grabaciones de audio, hasta ver mapas de distribución de especies en tiempo real y recibir alertas que le permitan saber cuándo se han observado las especies. En la CBC se reunieron dos expertos para hablar de ella, como parte de la programación de la quinta versión de la Colombia Bird Fair. Cuando se sale a pajarear o observar aves, esa es la primera fase donde se suben, digamos, los listados, qué especies vimos, en dónde las vimos, cómo las vimos, cuánto tiempo las vimos. Desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, iBird busca documentar la distribución, abundancia, uso de hábitat y tendencias de las aves a través de listas de especies recolectadas dentro de un marco científico simple. Los pajareros indican cuándo, dónde y cómo fueron a pajarear. La app móvil de iBird permite la recolección de datos sin conexión a internet en cualquier parte del mundo. En el Valle del Cauca ya empezó a tomar fuerza. Llevamos, por ejemplo, en el Valle del Cauca 1023 especies de aves reportadas, siendo el tercer departamento más biodiverso de Colombia. El primero es Cauca y el segundo es Antioquia. El registro para empezar a usar iBird es sencillo, pues solo se requiere tener un email, ingresar nombres, apellidos, un nickname o alias y una contraseña. También puedes conseguir la aplicación móvil en App Store y en Google Play. Recuerda que la calidad de los datos es crucial, pese a que estos son revisados por expertos en todo el mundo. Para más información ingresa a www.ebird.org.